Bueno, yo creo que esto fue un escenario para rodar películas. Al menos eso me pareció leer hace ya algún tiempo, aunque tampoco estoy muy seguro. Bueno, esta es la Bahía de Ramba, aunque también se la conoce como la Bahía de Calipso. Según algunos en este lugar estuvo viviendo Diceo siete años con Calipso. Tuvieron dos hijos, que yo sepa. Ahí al fondo se puede ver una cueva, echaré un vistazo a ver. Y luego ya regresaré por la costa hacia el norte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!